Sin embargo, Capitana deberá decidir uno de los tres. El micrófono es suyo. Bueno, ya lo dijeron ustedes, es difícil esta posición. Urrutia, no me vas a reír. Ya, ahora sí, Urrutia. Urrutia, el nominado. Ha sido muy bueno compitiendo, creo que al igual que todos, se han desempeñado muy bien, pero no eres el nominado. Tranquila. Ok, no, no, no es el nominado, no es José Urrutia. La cara parece que ya le ha estado... Lo amagaron, lo amagaron. Lo amagaron, puede retirarse. Puede retirarse, José. Con el resto del equipo. La cosa está entre Luis Culebra y Cristian Altamirano. Los dos ya fueron capitanes en la primera temporada. Hoy deberán ser nominados por la Capitana. Yo creo que tienen las posibilidades... No me dan Puchero. A los dos, que mal. Creo que tienen las posibilidades de defender al equipo, y cualquiera de los dos va a poder salvarse, así que los dos están nominados. No, mentira. Tengo uno nomás. Culebra, tú estás nominado. Culebra. Luis Culebra. Luis Culebra es el primer hombre nominado en esta segunda temporada por su Capitana, Karim Barreiro. Unas palabras. ¿Nominado? No, nada, que se cuiden los del otro equipo porque el viernes me los como. Ok, tenemos la hipótesis entre cuatro competidores. Te voy a decir primero el nombre y tú me dices qué podría pasar. ¿Qué pasaría con León? León. ¿Quién es León? Alex Paredes. Ah, cierto. No sé, pues, espero que le toque competir, a ver si le pongo un poquito de... le enseño un poquito de modales, a representar un poco a los viejos acá. ¿Qué pasa si fuera Lucho Urrutia? No importa, igual, es nuevo. Se va. ¿Si fuera Toño Abril? Cualquier amarillo. ¿Y si fuera el capitán, el excapitán, el campeón también, Ricardo Delgado? ¿Cuál? Porque hay dos. Allá atrás, mira, se parecen. ¿Quiénes se parecen? Hablé del campeón, de Ricardo Delgado. ¿Y que ganó? Sí, también, se va. Muy bien. Culebra, a ver, yo tengo una pregunta rapidito. De lo que hemos visto, hasta el momento, de los nuevos, hablemos de Lucho Urrutia, hablemos también de Alex Paredes. ¿El rendimiento de Alex Paredes no te parece quizás un poco como una amenaza para ustedes? Porque no lo he hecho mal. Absolutamente no. Ellos acaban de entrar, ellos no tienen ni idea en lo que se han metido, no tienen ni idea de reglas, ni idea de nivel, ni idea de absolutamente nada. Así que tienen que prepararse muy bien, porque aquí les toca duro. ¿Qué pasa si el competidor con el que te hubiera tocado la nominación sería Cristian Altamirano? Parece que sería una competencia interesante. Somos buenos amigos y también buenos competidores, así que... ¿Te ganarías? Me agradaría competir con él. El campeón se definiría en una competencia. Obviamente trataré de ganar, le trataré de ganarme a mí. Todo se define en la competencia. Muy bien. Ricardo, ¿el campeón? Primeramente quiero decir que ellos son nuevos, ellos todavía están adaptándose a los juegos, hay que darles tiempo, no hay que juzgarlos. Y segundo, ¿crees que puedes vencer al campeón? Me gustaría estar nominado contigo este viernes para eliminarte una vez más. Eso fue... Mira, sin sal, así, nada, se la mandó cruda. A ver, Cristian, ¿qué pasó Cristian? Loco, ni tú te crees que ganaste todavía en la primera temporada. Y déjame decirte, ganaste en la primera temporada, pero a veces no ganan los mejores. Tuviste, no sé, y yo todavía sé por qué ganaste, pero esta segunda, te vas en la primera, en la primera nominación te vas. Y tú tampoco crees que yo te gané. Ya no estoy yo atrás tuyo, ya no estoy yo atrás tuyo para que puedas competir. Porque cuando estaba yo ahí voy a competir, si no, no. Ay, fuerte. ¿Qué pasó Culebra? ¿Qué pasó Culebra?